Ah, no tengo idea. No, no sé. ¿Pero bien o no? Por allá. ¿Y en el caso que fuera así, qué te parecería, Valentina? Eh... Es que no sé. Claro. Sí, ¿qué tal? Buena onda, pues. ¿Y un aporte? No sé si un aporte, si es que entro o no, porque no tengo idea, no hay nada. Y cuando ustedes vean que entra, ahí me pueden decir algo, pero ahora yo no tengo idea. ¿Usted no ha visto nada? A nosotros no, no te lo juro. ¿Rumores de pasillo, ningún comentario? No, te lo juro que no. Sé que tiene mal el dedo y pasó a tratar de gusteo en el gimno. Si entra, no sé, porque a veces los músculos no es todo, hay que tener cabeza. Oye, pero se vienen varios cambios también para el programa el próximo año, ¿no les han dicho nada con respecto al formato del espacio un poco? No. ¿No han dicho nada? Te lo juro que no tengo idea. No, no, no debería hablar. Es que el panten sería bueno que viniera a bailar, por ejemplo, al programa, o tendría que hacer otro tipo de cosas. Bailo yo, ¿para qué quieren otra persona? No, no, no. No, no, no. No, no, no.